Yo soy el que en todo cuanto nuevamente te hago mía Yo soy el que me robé Mi egoísmo desde el dueño de tus vidas Y que más Mía, mía, mía No te hagas la loca, estoy bien, ya lo sabías No te hagas la loca, estoy bien, ya lo sabías No te hagas la loca, estoy bien, ya lo sabías No te hagas la loca, estoy bien, ya lo sabías Yo soy el que me robé Porque sigue siendo mía, mía, mía No te hagas la loca, estoy bien, ya lo sabías No te burnedas, no te hangas la loca Yo soy el que me robé Yo soy el que me robé Y me tienes que ser mi amor Para mi gente de Honduras Guatemala Perú Y mi gente de Bolivia Eso va Y ya yo ni Oye, el negocio lo dice Le di bajo esposo con risas Que solo es tristar a la mujer que habla Porque sigue siendo mi vida